Bueno pues hacía tiempo, bueno desde que fundé este canal que no hacía vídeos de juegos empecé haciendo vídeos de juegos y luego pasé a hablar de actualidad y empecé haciendo el Cities 1 y ahora me acabo de comprar el Cities 2 y la verdad es que me va muy lento bueno, será la mierda de ordenador que tengo me compré uno en Amazon, este, que bueno, reunía los requisitos porque ya tenía uno que iba muy lento con el 1 y nada, pues me he creado una ciudad de 230.000 habitantes ya no se ve pero es que tiene la calidad del juego pues mío, deja mucho que desear y tengo un problema serio con las basuras a pesar de tener, no se, todos los edificios que he pensado que es de del tráfico, porque dos de las cosas que me están, bueno, en esta calle no, pero tengo problemas en algunas con la floretera del tráfico, he llegado a tener la magenta y bueno, tengo muchas, como podéis ver ahí, carreteras de color magenta que es saturación de tráfico, pero a mogollón dice esto, pero cuando lo quito la verdad es que tampoco hay, hombre, hay ciertas zonas de la ciudad que sí voy a desplazar para la otra punta, pues el problema que tengo con las basuras es criminal y sin embargo, pinchando arriba en el iconito de, pues la gestión de residuos en teoría no está mal porque he creado plantas incineradoras, he creado con todas las posibles ampliaciones yo no sé si es un book de juego, fijaros, tengo un montón de plantas incineradoras, vertederos, centros de reciclaje pero mogollón, repartidos por toda la ciudad y sin embargo, pues toda la ciudad la tengo llena de mierda y he pensado que es, pues, igual el tráfico, que os decía que sí, bueno, esta parte sí esta entrada a la ciudad, pero claro, es una entrada a la ciudad y ya fuera de la ciudad, pues no puedo hacer nada para evitar el tráfico que mierda de juego no mierda, ordenador mío como veis, sí, aquí tengo caravanas de gente que quiere llegar a mi ciudad de 230.000 habitantes y era de basura, ¿no? a ver, el juego me gusta tiene un montón de cosas el ordenador mío no tiene sonido, no sé por qué el primer día tenía, luego ya no cosas de estas que compras de ordenadores baratos, ofertas de segunda, etc. de Amazon, pues a veces fallan, ¿no? y bueno, me ha gustado lo de las líneas de transporte, yo le he creado todas tengo líneas de barco, de tren las conexiones fuera es una de las cosas de las novedades que sí, me gustaron he creado todas las conexiones de tren barco y avión con el exterior que se pueden crear pero bueno ando con estos dos problemas la ciudad, hombre, es chula si no fuera por todas estas chismas de que me dan de aviso de basura he tenido un problema también con el agua, no sé cómo empecé a bombear agua sucia no sigo las estrategias que todo el mundo hace de de red de carreteras pero sí, luego al final he tenido que meter intercambiadores y y cosas para agilizar de los que que venía en el juego porque yo no sé crear de hecho en el uno he estado jugando hasta antes de ayer, hasta hace 15 días estamos hablando de que estamos en noviembre de 2023 y he estado jugando al Cities Skylines 1 con ciudades que he rondado también los 200.000 habitantes 180.000, etc. sin mod ninguno y me descargué y al Traffic Manager y eso es que no sabía ni descargarlos porque mi nivel de juego pues no bueno pues esta tiene a ver sus residenciales este es el casco viejo que crea de la ciudad y bueno está bien me ha gustado el juego el he creado este tiene cuatro líneas de metro una de ferrocarril interior con dos estaciones con dos extra radios de la ciudad el centro está y tiene también varias líneas de autobuses este es el transporte y tengo pues estas líneas de metro que además están bastante bien planteadas y las tengo bastante bien utilizadas o sea hay una que está ahora marca el 74 ha estado el 90 y tantos por ciento o sea la línea azul la línea 1 de autobús tengo dos en en el casco viejo y luego en otras áreas de la ciudad tengo una isla aparte que he creado he cogido el mapa más difícil yo creo este que es todo islas no recuerdo como se llama Cheltenham la ciudad me parece que es y he creado en una isla ahí el el cabo cañave bueno le he llamado Kennedy y en la otra el casco viejo pero le he metido de todo como veis tengo el aeropuerto a esta zona tengo el puerto de pasajeros para este lado he sacado de la ciudad bueno para otra isla al lado al lado de la autopista el puerto de carga mercancías conexión directa tengo una red de autopistas bueno una que atraviesa la ciudad luego cree otra en paralelo para que no atravesese toda la ciudad para que la gente que estuviera de paso pudiese transitar y al final he creado un montón de puentes etc pero ya os digo tengo problemas de tráfico en algunas zonas aquí las tengo granates como estáis viendo y no sé por qué he reseteado los semáforos con las pocas opciones que da al no tener pero bueno como veis me va súper lento todo y lo tengo a máxima velocidad pero claro esto es el que el juego requiere necesito tiene necesito un ordenador más potente que el mío que este para el 1 me va bien una pasada cambié el ordenador hace unos días le compré este para la segunda versión del Skylines en directo le compré exclusivamente el ordenador para jugar porque ya me había preapuntado yo soy no sé si decir de los tontos que ha pagado ochenta y tantos euros 89 me parece que eran cuando luego lo he visto por ahí por 69 en otra plataforma que no es Steam pero bueno no estoy a desgusto he creado hombre yo creo que le faltan un montón de cosas bueno en el otro tenía un montón de expansiones no compré todas la de desastres no la compré y la de la climatología el tiempo esas ciudades que eran perpetuamente nevadas pues tampoco me gustó aquí he desactivado las estaciones y el noche y el día y estoy intentando solucionar el problema de basuras pero no sé si es por culpa del tráfico que no me llegan a a recoger porque vertederos y centros de ciclaje y todo es cierto que los tuve al principio al al límite de la capacidad pero ahora la gestión de residuos en teoría me va bien y y el tráfico bueno pues el tráfico al 40% hay hay ciertas zonas que me van bien y hay ciertas zonas que están muy saturadas tengo tampoco muchas posibilidades he creado líneas del ferrocarril a ver si llevando las mercancías por ferrocarril etcétera libero un poco más la ciudad no sé cuántas horas lleva el juego igual sobre 100 y bueno a pesar de todos estos problemas he creado ya os estoy diciendo 231.000 habitantes tiene ahora bueno pues nada espero mods lo que pasa que el mayor problema que tengo yo que cara con los mods del otro el traffic manager podía seleccionar los carriles etcétera y la gestión de basuras me irá mucho más sencilla en el 1 que en el 2 que macrocentros vertederos plantas de incineración etcétera tengo y nada y este el 2 es bastante más complejo es que tengo vertederos y centros de incineración en todas partes y sigo teniendo un problema de basuras y en teoría no tenía por qué pero igual es un bug del juego el otro día ayer se me actualizó y el tráfico me ha mejorado que lo tenía todo todo granate rosa magenta fuerte o sea tráfico saturado y ahora bueno pues nada y estaba aprendiendo pero estoy intentando seguir toda la gente de esta sigo a chiches sigo a rapela sigo a varios y he intentado mirar a ver si hay algún truco de basuras de gestión etcétera pero bueno tengo ahí mi problemita los edificios están bien tengo densidad pequeña densidad media densidad grande he avanzado mucho el juego porque empecé con cuatro callejuelas para aquí el casco viejo y he creado una gran zona residencial tengo también alguna mina zona de petróleo aprovecho los recursos no estoy del todo pero bueno tampoco está mal la producción las normas de la ciudad pues en el 1 había muchas más leyes en este se me quedan muy escasas he probado lo de los distritos y le he dado luego el reciclaje etcétera pero no sé impuestos economía me gustaría crear tasas para basura subir tasas etcétera bueno estoy en dinero ilimitado porque si no habría palmao ya a mucho tiempo hay producción bueno lo comido por lo servido exportó o exportaba alguna cosilla pequeñita pero y me gustaría hacer ciudades más turísticas pero bueno me imagino que llegaran los mods las expansiones me ha sido complicadísimo adaptarme a la herramienta nueva de carreteras aunque algunas otras del cities xl etcétera me sonaban o sea podía utilizarlas y he oído que pues ha salido con muchos fallos el juego pero que se irán mejorando y corrigiendo algunos ya se ha ido mejorando yo creo que el tráfico me ha ido con la actualización del otro día me ha mejorado pero me sigue dando muchos problemas y la recogida de basuras no sé por qué no llegan ni cómo hacer para que llegasen porque como veis la carretera no aquí no hay tránsito se tendría que llegar y tengo camiones más que de sobra bueno bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy a los fanáticos de los city builders os quería solo acercar mi impresión de como veis la calidad pues por mi ordenador deja mucho que desear y la velocidad pues tengo cámara lenta y los coches siguen haciendo pifias en el otro con el traffic manager y demás tenías que muchas veces si era muy engorroso limitarles a que siguieran por su carril en este decían que se había corregido eso pero hay veces que te hacen pirulas los coches te dan media vuelta en mitad te atascan una calle bueno me he encontrado un montón de de problemas pero bueno el juego es nuevo y supongo que irá mejorando y nada os quería enseñar mi pequeña mega polis mi superciedad que le he puesto el mismo nombre que tenía casi el el mapa no me he complicado cheltenham bueno tengo un partidero ahora saturado me parece o es un muerto ah edificio abandonado si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias